Apuesto a que esto no lo sabías, el secreto de Nusa, te lo mostraré, acá puedes conseguir la llave que abre el túnel, en un segundo lo verás, esa mera, ahora vayamos al túnel, esta puerta abre con la llave, que es mientras está en el cofre, y aquí hay buen loot, hay buen loot, pero no demasiado, un secreto que no sabías, lo más probable es que no lo sabías, y aquí lo vas a descubrir, aparte de esto, hay otra puerta secreta, ahora lo verás, del otro lado del mapa, tengo que ir, nos vamos, 1, 2, 3, Ahí voy, aunque llegamos aquí, bajas aquí al primer piso, bajas al sótano, y esta puerta te lleva a otro túnel secreto de Nusa, Ahora, esto te lleva a la cueva, que está del otro lado de Nusa también, y es todo, si tienes alguna pregunta, las palabras en el comentario.